Amigos de Telemundo Autos, yo soy Jorge Bernal y esta vez estoy probando el rápido, lujoso y poderoso Y 63 AMG High Performance Wagon del 2012 Rápidamente les cuento que este carro es fabuloso, de punta a punta, un carro muy tecnológico Muchos avances tiene este carro, por ejemplo te permite, te avisa cuando estás cambiando de senda Si te estás quedando dormido, el timón vibra, también tiene obviamente todas las otras cositas normales Como Bluetooth, sistema satelital, radio, navegación, etc, etc Pero lo bueno de este carro es el motor, el motor es súper poderoso Un motor que produce 518 caballos de fuerza Es un motor de 7 velocidades Un motor AMG Top Speed, 155 millas por hora Por cierto está limitado electrónicamente El motor es un V8 Bi-Turbo Engine 5.5 litros AMG 32 valve Eso prácticamente significa que es motor y motor de sobra Este modelo definitivamente es uno de los Mercedes Benz más rápido que he probado Obviamente este es el Wagon, es una configuración no muy común Porque es un carro entre comillas familiar, pero también es muy muy deportivo Frenos de alta potencia, high performance AMG brakes Lo que es en la parte de adentro del carro, fibra de carbón Llevándole el precio a este fabuloso pero costoso carro a 111 mil dólares con 80 Así que es un carro muy costoso Pero definitivamente si estás buscando un Mercedes Benz Con mucha fuerza, mucha performance, muy deportivo Este carro quizás sea para ustedes Para Telemundo Autos, yo soy Jorge Bernal Con este Mercedes Benz E63 AMG Bi-Turbo de 2012 Con este Mercedes Benz E63 AMG Bi-Turbo de 2012